Me llamo Anita Rapp-Odegor y soy la directora del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Nosotros, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo de Noruega, hacemos dos cosas. Facilitamos procesos de diálogo y hacemos talleres para la formación de habilidades y herramientas de diálogo. Hoy, di una presentación sobre el trabajo del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo y sobre nuestra educación en democracia. Explicó cómo trabajamos con las clases escolares para construir preparación y resiliencia democrática. Y también explico más en detalle sobre el proyecto DEMBRA, que es un proyecto en el que trabajamos con el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo con escuelas para prevenir la hostilidad entre grupos. Hoy día tuvimos una reunión con mucha gente del mundo educativo de Chile para ver cómo podemos crear una nueva cultura de diálogo en Chile. Y de haber tenido esa reunión con instancias de distintos lugares de Chile, de Santiago y de nuestro país, aquí en este lugar lo hace más real, más claro y muchísimo más evidente de que es necesario trabajar por el diálogo en Chile. Creo que los museos tienen un papel importante en el mundo. Facilitando estas conversaciones importantes, entiendo que los museos aquí en Chile, al igual que en Noruega, son parte de estas conversaciones. Nos convertimos en anfitriones de estas conversaciones importantes sobre temas conflictivos, sensibles, temas controvertidos. Y los museos tienen la capacidad de enlazar estos temas, historia en la vida cotidiana y hacer estas preguntas relevantes para todos. Gracias. 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 Gracias.